Cambia tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Está en la mesa directiva del Congreso de la República y que tiene una bancada importante que va decidida en algunas elecciones. Nos importará su opinión sobre la Junta Nacional de Justicia, naturalmente, porque sin los votos de APP difícilmente se podrán remover, como algunos quieren, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero antes de entrar a ese tema partidario, yo quiero hablar con usted como trujillano. Usted ha sido incluso gobernador regional de la libertad y congresista elegido por esa circunscripción. Y hemos escuchado antes de que usted venga que la ciudad de Trujillo se haya secuestrada por grupos organizados de delincuencia. Díganos una palabra sobre eso. Efectivamente, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Lo decimos con mucha preocupación y tristeza lo que viene atravesando la ciudad de Trujillo. Más por el desinterés que tiene el alcalde actual de la ciudad de Trujillo, pero además por la escasa acción que tiene la municipalidad a la hora de enfrentar el delito, el crimen en la ciudad de Trujillo. Entiendo y es lo que veo yo. El ministro del Interior ha hecho serios esfuerzos en la región de la libertad. Por lo menos lo que yo he visto es que en los últimos dos meses ha asistido no solamente al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, sino también a varias reuniones que ha tenido el gobernador con las autoridades, no solamente del sector empresarial, sino también social de la región de la libertad. Pero creo que aún se puede hacer más. Así que le pedimos siempre a todos los trujillanos que estemos unidos y trabajando conjuntamente para poder enfrentar y derrotar a la violencia. Y claro, hay varios factores que nos llevan a esta situación de inseguridad. Una es la inacción de la autoridad local. Otra de ellas es las bandas organizadas que han venido de países vecinos incluso. Y lo vemos cada domingo en los programas, en los reportajes dominicales. Y que creo yo que hoy debemos cerrar filas en contra de la violencia. Tomamos nota entonces de esta constatación que hace usted, que nos duele naturalmente porque todos amamos Trujillo en este país. Y ahí es donde se proclamó la independencia efectiva. Así es. Seis meses o siete meses antes que en Lima. Lo recordamos muy bien. Señor Valdés, el señor Acuna, que es el presidente fundador de su partido, ha dicho que la bancada de PP no votará a favor de la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto es consecuencia de un diálogo con los miembros de la bancada. Es decir, los miembros de la bancada van a ejecutarse en ese sentido. Bueno, hoy tenemos una bancada bastante disciplinada. Creo que nuestro presidente ha sabido dirigir a la bancada y sobre todo para tomar decisiones, sobre todo las más complejas en los últimos años. Efectivamente hay hoy una corriente, digamos esto, no solamente en el Congreso, sino a nivel institucional respecto a la remoción, a la censura, en todo caso a la sanción de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. No cabe duda, y esa es la gran preocupación de nuestro presidente, que ese tipo, digamos, de decisiones generan inestabilidad, sobre todo política, pero además con ello inestabilidad económica e inseguridad jurídica. Y eso es lo que realmente le preocupa al presidente de nuestro partido y que está intentando y haciendo todos los esfuerzos para que nuestro país, por lo menos en esa situación en la que vivimos, pues tenga cierta tranquilidad, cierta calma. Bueno, hemos comprendido entonces. Hay otro tema trujillano que tiene que ver con la detención de una persona que tenía una organización de formación de niños que los hacía cantar y canciones senderistas. Y es una persona que ha estado preso 12 años por vínculo con Andrés Luminoso y que resulta que es miembro, era miembro de APP. Ante este hallazgo, el señor Acuña dijo que era responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones que no había verificado. Pero no salió a luz que no es al jurado al que le corresponde. Y a usted, sobre todo al secretario general, ¿cómo es posible que hayan tenido una persona que se ha inscrito tres veces en el partido sin saber que había estado 12 años preso por terrorismo? Primero, quiero decirte, Fernando, que nosotros rechazamos, repudiamos, cuestionamos, sancionamos cualquier tipo de hecho de violencia, de terror. Cuestionamos y reprochamos todo tipo de actos terroristas. Y cualquier persona infiltrada en nuestra organización va a ser expulsada, como tiene que ser y como ha sido en este caso. Lo que ha dicho el presidente César Acuña con respecto al ROC, que es el Registro de Organizaciones Políticas, es que debería, en todo caso, ayudar a los partidos políticos a hacer una depuración. No solamente de alianzas para el progreso, sino todos los partidos políticos. ¿Y basándose en qué? En que el Estado tiene a todas las plataformas, a las plataformas de información me refiero, al alcance, que nos pueda permitir con un simple algoritmo, en el ROC, poder separar, excluir a aquellas personas que tienen, digamos, ese tipo de violaciones. Proctuario, porque el señor es condenado. Condenado. Así es. Mira, yo te comento, Fernando, en nuestro reglamento de nuestro partido político, en el artículo 79, establece de manera clara y expresa que no puede ser militante de nuestro partido aquellos que tengan no solamente sentencias contra el terrorismo, sino también contra el narcotráfico, y cualquier otro delito que vaya y atente contra nuestro Estado peruano. Entonces, esa manifestación que está en nuestro estatuto, en nuestro reglamento, lamentablemente, y tengo que reconocerlo así, pues es casi imposible poder hacerlo cumplir con rigor. En el derecho administrativo que nos permite confiar, digamos, actuar de buena fe cuando viene un ciudadano, digamos, carente de recursos económicos, que no puede adquirir un certificado de antecedentes penales, judiciales, y ese tipo de situaciones, digamos, nos genera a nosotros ciertos vacíos. Pero ustedes deberían ayudar el partido de plata como cancha si se trata de pagar un certificado de no tener antecedentes penales. No es un gran esfuerzo económico, ¿no? Si se trata de uno o de dos, yo no tengo duda de eso, don Fernando, pero somos más de 350 mil militantes, y por eso de repente, con mucho respeto, claro, está nuestra exhortación, nuestro pedido al Jurado Nacional de Elecciones, que se pueda trabajar una plataforma que esté adscrita al ROP, que depende del Jurado Nacional de Elecciones, que trabaje en ciertos algoritmos que puedan excluir de manera automática a personas que tengan ese tipo de sanciones o procesos que hacen daño y atentan también contra nuestra seguridad como Estado. Pero, ¿por qué lo que hace el ROP no lo hacen ustedes? Sería un ejemplo, además, para los demás partidos, ¿no? Pero, por supuesto, ya hemos tomado las medidas a partir de este caso. Siempre, digamos, eso tenemos que sacarlo mejor, una enseñanza, pero eso no significa que desconozcamos que vivimos y tenemos un sistema electoral. Sistema electoral que está compuesto por los partidos políticos, la OMP, RENIET, el Jurado Nacional de Elecciones, y ellos se suman al Ministerio Público y por el Judicial. Entonces, todas esas plataformas de información son tan necesarias para poder separar la paja del trigo, Fernando. De acuerdo. Ahora, este señor, además, tenía una actividad pública, era un formador de niños, no era una persona que vivía oculto en su casa. ¿No ha tenido una relación con otras personas de APP que hayan podido alertarlos sobre las cosas que hacían? En absoluto, Fernando. Primero, no ha sido dirigente, ni distrital, ni provincial, ni regional, ni nacional. Digamos, era un militante desconocido que nunca ha participado de una actividad política y eso, digamos, nadie lo puede dejar de reconocer. Así que, lamentamos lo sucedido, pero sí creemos que debe enseñarnos como Estado, por lo menos, que podamos articular esfuerzos para hacer de una clase política la que aspira a todos los peruanos tener. Absolutamente. Tener confianza en los miembros de los partidos que aspiran a gobernarlos. Señor Luis Valdés, secretario general de APP a Alianza para el Progreso, muchas gracias por estar acá y haber contestado nuestras preguntas sobre la política nacional, pero también sobre Trujillo. Muchas gracias.